Buenas tardes, mi nombre es Dani José Martínez Ríos, tengo la edad de 23 años y soy de la localidad de Managua. ¿Desde hace cuánto practicaste el golbol, Dani? Practico golbol desde finales del 2015. ¿Y cómo fue que conociste este deporte? ¿A través de quién? ¿Quién te lo enseñó? En el año 2015 yo accedí a CEFEC, que es un colegio, por así decirlo, en donde se enfoca a que las personas con discapacidad aprendan braille y movilidad. Entonces, en ese entonces yo conocí al profesor Francisco Fonseca, él me invitó a unos entrenamientos de golbol. Yo pues no sabía nada sobre ese deporte, asistí y me gustó y pues ahora lo he practicado durante todo este tiempo. ¿Cuando por vez primera tocas el balón, te traen a la cancha, qué fue lo que más te gustó que hasta el día de hoy lo seguís practicando? Lo que me gusta del golbol es que es muy dinámico, así como se contraataca también se defiende y pues que nos crea objetivos. Por ejemplo, mi objetivo siempre ha sido tener una buena defensa y que mi tiro o mi contraataque sea veloz, tenga velocidad. ¿Solo este deporte has practicado, Daniel, golbol? He practicado también fútbol 5, también he practicado ajedrez. ¿Y te imaginaste algún día de que ibas a poder practicarlo varios deportes y además ser seleccionado nacional? Sí, porque yo siempre tengo una mente positiva y pues cuando me gusta algo siempre busco la manera de cómo sacarle todo el jugo, por así decirlo, y aprender no solo porque me gusta y ya lo aprendí o tomarlo como hobby, sino que tomarlo como algo en serio y de manera competitiva. Entiendo, Dani, que vos sos seleccionado nacional. ¿Desde cuántos años has sido? ¿Dónde representaste a Nicaragua? Yo empecé a hacer selección desde febrero del 2016. ¿En qué torneo competiste? Competí en ese entonces en Panamá. ¿Lograron alguna medalla? Sí, si no mal recuerdo, tomamos el segundo lugar. ¿Y para vos qué significó esa experiencia? ¿Qué lecciones te dejó? ¿Te motivó en algo en tu vida? Sí, me motivó mucho porque no había salido del país, entonces ya allí vi mejores tiros, con más velocidad, en defensa un poquito más fuerte, entonces eso me motivó a mejorar y a ser mejor que los atletas de los otros países. Y ahora que tu vida se divide entre el deporte y lo normal que uno hace como atleta, ¿cómo vos lo disfrutás? ¿Cómo vos te acomodás con el tiempo? Bueno, a mí me gusta disfrutar del golbol, me gusta disfrutar de los entrenamientos porque siempre me gusta mantener una buena salud, entonces hago ejercicio, voy al gimnasio para así poder también apoyar a la mejora del deporte que me gusta tanto. ¿Y el golbol qué ha significado para vos? De manera positiva, ¿cómo ha influido en tu vida practicar este deporte? Ha significado mucho para mí porque me ha ayudado a progresar, me ha ayudado a socializar con personas ya sea a nivel nacional y a nivel internacional. ¿Tenés metas en el golbol con este deporte? Sí, como siempre es una meta constante que considero que nunca va a ser finalizada, porque mi meta es tener un buen tiro y mejorar mi defensa. Y además de ser atleta, ¿qué más haces? Actualmente estoy estudiando en la universidad, estudio informática educativa y eso. ¿Y qué aspirás al estudiar esta carrera también? Bueno, aspiro a tener una buena labor y también disfrutar de mi labor, disfrutar ayudando a las personas. ¿Tu familia cómo te ha ayudado para que sigas adelante en la vida y cumplas poco a poco tus metas, Dani? Sí, siento y considero que mi familia me ha ayudado de mucho porque, por ejemplo, en lo que es la movilidad, mi madre me acompaña, igual mi padre. Entonces siento que he tenido esa motivación, ese apoyo y pues con los accesorios del golbol o de cualquier otro deporte, como es el fútbol y el ajedrez, pues he tenido el apoyo económico de mi familia. Si hay algún atleta que te está viendo y que todavía no sabe o tiene miedo de salir de su casa por alguna discapacidad, ¿qué le dirías para que saliera adelante y practique un deporte? Bueno, pues que busque cómo practicar algún deporte porque además de divertirse de manera indirecta, nos ayuda a tener una buena salud, ya sea mental y físicamente. Y pues que busquemos cómo divertirnos, desestresarnos, ya sea si están estudiando el golbol desestrés, al igual que el fútbol 5 o el ajedrez. Y eso, que nos divirtamos. Ok, gracias.